Ahora, bien, continuamos con la línea del testeo en el Congreso, banda. Del testeo en el Congreso, el Congreso, el Congreso. El Congreso parece que estaba la telerealidad en el Congreso. Gustavo Sánchez dijo ayer, banda, que los legisladores pertenecientes al PRM deberían buscar sus vacinillas. Yo no entiendo a qué quiso él decir con eso. Y mire lo que le respondió Pedro Botello durante una disertación. ¡Cállate con un mundo blando! ¡Gustavo, tú tienes que callarte, imprudente y respetuoso! ¡Gustavo, tú tienes que callarte! Eso fue parte de lo que se vive ayer, pero en breve vamos a seguir detallando esta y otras informaciones. ¡Adelante, Graimer! Te hablaron alto callo Gustavo. Graimer, te escucho. Eso lo vamos a ver en breve. Me dicen a mí que las malas finanzas arruinan las emociones y deterioran la belleza. ¿Eh? Eso es verdad. Buenas tardes y bienvenidas. Muy buenas tardes. Un placer estar aquí con todos ustedes en esta gran familia que es el show de Mediodía. Un medio de difusión nacional e internacional. ¿Dónde dejaste a Mariano? Bueno, lo dejé tras bastidores para brillar yo un poquito. Exacto. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Queríamos invitarle a la gran familia de Imagen Pública Consulting, una empresa dedicada al crecimiento íntegro y exterior de cada profesional. Nos ocupamos de hacer coherencia entre su imagen y su desempeño. Sí, pero ¿cómo es eso de que finanzas, emociones, belleza? Eso como que nos pega. ¿Por dónde se juntan? Debe haber un equilibrio porque necesariamente para uno tener una imagen íntegra como profesional, como líder, coherente al desempeño que tenga cada una de las personas porque necesitamos una imagen diferente. Es que no se ve bien porque tiene mala finanza. Sí, y se le deterioran las emociones. A la hora de querer una imagen, querer un puesto, porque decimos vístete para el trabajo que quieres, no para el trabajo que tienes. Entonces necesitan haber un tipo de procedimientos y un tipo de inversión que mejoren tu desempeño. Eso es una conferencia que será? Gratuita. Mañana, jueves 16, en Acropolis Center, en el Atrio Central. El público ideal, ¿quién es? Target medio y alto. Y además, todo aquel, indiscutiblemente, que quiera dar un paso adelante en su imagen, que quiera prepararse para el paso que desea o que sueña o para el trabajo que necesita para mejorar sus emociones. Finalmente, conferencista, ¿quiénes son? Mariano Abreu, Williams Medrano, financista de cooperativa de gobierno y Reina Costa, asesora y coach de imagen. Bueno, así que ya ustedes saben, mañana. 16, jueves 16, a partir de las 6 de la tarde. No te lo pierdas. Belleza, emociones y finanzas. Gratuito para todos ustedes. Dímelo, Julio. Muchísimas gracias. Ahora, hacemos turnos de conectividad. Cámara like con Aridio Castillo. Hablamos contigo. Sí, señor. Vamos a ver dónde se encuentra nuestro compañero Aridio Castillo. Aridio, en este momento, desde el exterior Aridio. Buenos días, buenas tardes. ¿Dónde estás? Buenas, buenas tardes, Ivonne. Gracias a ti, gracias a los amigos televidentes y a todo el equipo de este show del mediodía. Ustedes, en realidad, estamos en la casa de Dios. Estamos desde la casa de Dios, aquí en la iglesia, donde el pastor Guillén ha determinado, junto a un grupo de pastores, tomaron la medida de orar, de orar por las cosas buenas y para que este país siga funcionando como debe funcionar. Y para que todos entendamos de que debemos poner un poco más de amor en nuestros corazones para vivir en un mundo lleno de paz y lleno de amor. Saludos. Bueno, nosotros estamos acá porque hemos decidido orar, así como dijo nuestro hermano. Hemos entendido que Dios le está haciendo un llamado a la nación dominicana al arrepentimiento, a la humillación, al quebrantamiento. Las naciones están en problemas espirituales serios y entendemos que este es el tiempo de orar. Así que venimos haciendo 24 horas de ayuno desde la región del Cibao, la región sur, la región este, y ya hoy estamos aquí en el Distrito Nacional, ayunando por 24 horas, esperando un milagro de parte de Dios. Sabemos que Dios va a hacer algo si la iglesia ora. Y nada, saludar a toda la gente del show del mediodía para invitarlos también a que ellos saquen tiempo de oración. Dios siempre escucha todas las oraciones. Él siempre las escucha, sobre todo si son oraciones que están alineadas a su voluntad. Y nuestra nación, aunque mucha gente no lo piense, necesita más que nunca de este tiempo de oración. Necesita de que la nación se arrepienta. Necesita que los padres se vuelvan a sus hijos. Necesita que los hijos vuelvan a sus padres para que nuestra nación pueda librarse de las cosas que vienen de parte del juicio de Dios y también para que podamos caminar todos en armonía. ¿Alguna pregunta en el estudio, muchachos? Si esa es una actividad que ellos hacen frecuentemente o cada cierto tiempo, o que si es en esta coyuntura que ellos entienden, deben unirse con esa fuerza que dicen ustedes para hacer esas oraciones. Si estas actividades van a ser periódicamente durante un tiempo, ¿cómo realmente va a desarrollar? Si, nosotros estamos para cada año hacer el mismo evento en las cuatro regiones, presentar ayuno de humillación a Dios, así como hicieron los ninivitas que tuvieron el problema. Dios le avisó que iba a venir juicios y nosotros queremos presentarlo ante Dios antes de que seamos también tomado en cuenta para mal. Queremos hacerlo periódicamente. Bueno, muchachos, si no hay otra pregunta por allí, pues, seguimos aquí en la casa del Señor, seguimos en la casa de Dios. Sí, muchísimas gracias a Dios, muchísimas gracias. Así es que vamos con nuestro compañero Julio Clemente. Así es, transición dramática, Julio, le escucho. Entre otros temas, en breve estaremos compartiendo con ustedes cómo está combatiendo la policía, la delincuencia en los barrios. Chequen aquí un ejemplo. Miren esto. Haciendo puntualizaciones a la gente policial, el ciudadano. Manejando situaciones la policía nacional y nosotros observamos.